Son 120 excepcionales, excepcionales ellos, mitad macho, mitad hembra. En el lote hay únicamente dos enteritos, dos enteritos. El resto todo castradito. Se pesa con el 3% de desbate, como siempre. Está todo disponible, toda la hacienda está disponible para cargar en lo posible antes del 6 por el tema de la vacuna. ¿Perdón? Sí, señor, una pequeña racioncita. Así que, como les decía, lo único que hay en este lote son dos enteritos en lo que se refiere a macho, del 50% de la tropa. Una doble, espectacular, pasto hay por todos lados, los tirás por ahí, los llevas a 170, 180, aquí les voy a explicar yo algo a ustedes que son especialistas. Bueno, ¿cuánto le voy a poner? 120, mitad y mitad, dos enteritos nada más. Te voy a arrancar por ser el primer lote. Perdón, tengo 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, lo que vale 42. No, 38, 20, 40, 60, 80, 9, 9, 20, 9, 40, 9, 60, 9, 80, 40 redonditos, 40 con 20, 40 quedó ahí, 40 quedó ahí, 20 le ponemos a Adrián o no? ¿Qué dirá el flaco? 40 con 20, 40 con 40. No es plata la diferencia, ¿eh? Te la presto yo, Claudio, no te va a quedar con las ganas. Mejor lote de los 11 remates que llevo. 40 con 40, 40 con 60. Adrián, 40 con 60, voy al lado, voy al lado, ya te tomo. 40 con 80 ahora, sí. 41 derechito, 41 derechito, no me acuerdo de tu nombre. Mariano. 41 derechito, Adrián. Vale 45, che. 40, 80. ¿Quién me pone 41 allá vos? 41, 41, 20. Ni en el arranque estamos todavía, ¿eh? 41, 20, 41, 20. Espectacular es del lado que lo miré. Dos enteritos nomás de Silica. Eso vale mucho, ¿eh? 41, 20, 41, 20, 41, 20, 41, 20, 41, 20. Cualquiera 41, 40, 41, 60. Vamos todavía. ¿Son para el gordo? Espectaculares. 41, 80. 41, 80. Decíles que 45 estamos en el arranque recién. 41, 80, 41, 80, 41, 80. Una calidad infernal. 41, 80, 41, 80, 41, 80, 41, 80. Y si no tengo cambio, bueno, 41, 70, 41, 80. 41, 90, 42. 41, 90, ya quedó. Mariano, 41, 90 lo tenés vos. 41, 90, 42 ahora. 42, 42, 10. 42, 10. No, no le digas que no lo incentive, decile que sí. 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42. Vale 45, muchachos. Se van a arrepentir, no conseguís esto todos los días, ¿eh? Menos en esta época. 42, 42, 42, 42, 42. 42 vendos no va. 4, 2, vendo. La felicitación en el caso, 42. Estamos hablando de 65 terneras. En realidad son 60 las terneras y son 5 machitos que se le pueden agregar 5 machitos más. Algo así era, Juan, ¿no? 60 las hembritas más 5 o 10 machitos. Están en el solar, cerquita acá, pasando a Asencamp. Sobre ruta, esto se carga con lluvia. Puede llegar a ser difícil, bueno, no hay problema. Se empiezan en el establecimiento con el 3% de vaste, espectacular. 145, 155 kilos, no tienen transabilidad. Muy lindo ternero, bien livianito. ¿Cuánto y cuánto le estamos poniendo? Los 3, 9 que vale. Los 3, 9 que vale. Están comiendo una racioncita mínima, exactamente. Los 3, 9 que vale. O algo al lado parecido. 60 hembritas y pueden llegar a ser 10 machitos para completar bien. 3, 9 le ponemos. 3, 9 le ponemos. 3, 9, 8, 80, 8, y medio. 8, y medio. 36, 36, 36, 36. Muchas gracias, muchachos. Ayer en el físico, cualquier ternero de 180, 190, valía 37, 38. Vos estabas. Los novillos de 240 kilos se pagaron a 35, ¿de verdad? No me voy a dejar mentir. 36, 36, 36, 36, la racioncita va. 36, 36, 36. No se olviden que son 60 hembritas que se pueden agregar 10 machitos. 5 seguro. 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36. También con 30 y 60, muchachos. 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36. Los voy a vender. 36 pesos, pero a nadie seguro que no. 36 los vendo. Las vendo. Nada por allá, en ningún lado. 36. Fue no más. Para el señor José Carolo. En Villa Urquiza, cerquita de Paraná, cerquita de Cerrito. 50 terneros son ellos, 160, 170 enteritos. No la mayoría, no la totalidad, algunos enteros hay. Son 27 machitos, 23 hembritas, no tienen trazabilidad. 160, 170 kilos, se pesan con el 3%. A la balanza donde pesamos tiene que haber más o menos 15 kilómetros. Comen una pequeña racioncita, sí, señor. Villa Urquiza, le dije, mayoría machos. Lote 4, ¿cuánto y cuánto le estamos poniendo? 8, vale. 8 le ponemos. 38 le ponemos. 160, 170. 8, 8, 7, 80, 7,5. ¿Cuánto le ponemos? 7,5. 7,5. 37,5 le ponemos. O algo al lado parecido. 7,5, 7,20, 37, 37. Oferta, escucho, muchachos, estoy para vender. No para regalar, pero para vender. Mientras sean ofertas coherentes, ponemos. 35, 35, 35, 35, 20, 40, 60. 35, 60. 35, 80. 35, 80. 6 derechitos. 6, 20. 6, 20. Son baratos, livianos y están cerca. 36, 20, le estoy pidiendo. No sé quién está con Guido ahí. 6, 40, Carlos. 36, 40. 36, 60. Gracias. 36, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40. Los voy a vender, no va. 36, 40, 40, 40, 40. Espero todo el mundo. 36, 40, vendo y fue. Nada más. De la zona de Avellaneda, provincia de Santa Fe, unas vaquisitas. Pero muy buenas, muy buenas las brancas. Muy buenas. Siempre de Santa Fe viene Hacienda Buena. Encima bien filmado, Adrián. La filmación influye mucho. Parkinson no tenés todavía. Todavía no. Son 65 las vaquisitas, 30 y 60 días. Establecimiento de las orquídeas, están en Avellaneda. Están en Avellaneda. Son 65 ellas, muy lindas vaquillas. Muy lindas vaquillas. Muchos kilos le puedo echar todavía, 170, 180. Puede ser un poquito menos también que tengan. Están en pastura natural. En pastura natural, se pesan con el 3% de desbaste. Avellaneda, establecimiento de las orquídeas. 65 son las gambritas que le estamos poniendo. ¿Cuánto? ¿5? ¿35 lo ponemos? Saben comer, sí, pero ahora están en pastura natural, dice acá. Eso por lo menos decía la reseña. ¿35 lo ponemos? ¿35? ¿35 lo ponemos? ¿35 lo ponemos? Muy buena vaquilla, eh. Muy buena vaquilla. Las brancos. ¿5 lo ponemos? Vaco, lo ha parecido. Tenemos muy buenos lotes de vacas. Después vacas preñadas, vacas para engordar. Vaca con cría. Hay que comprar ahora, muchachos. La ganadería siempre fue negocio. No para hacerse rico, pero para mantenerse. No es para fundirse. 33, 33, 33, 33. ¿Qué miramos, muchachos? 33, 33, 33, 33, 33. Brancos, espectaculares. Obero, 30 con 20. Hay un desfasaje. 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33. Va nomás. 33, 33. Se va el abranguito. 33 pesos va. Muy linda vaquilla de Avellaneda. 33 pesos vendo y fue, seguro que no. Nadie. 33 vendo. ¿A quién esperó? Ajá. Hasta mañana te espero, Gustavo. 33 lo tiene Mariano allá. Buenísima, de Avellaneda, espectaculares. 33. Vamos con cambio y todo, si querés. Sí. Mirá, ahí te están ponchando, ponele. 33, tengo el abranguito. 33. Ahí te quemaste solo. Bueno, 10, 20. 30. Te engañó el subconsciente. 33, 30. 33, 30, van los abranguitos. 33, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. ¿Te diles los 40? ¿Eh? 33, 30 atrás, 40. 33, 30, 30, 30, 30, 30, 30. La verdad no más. 33, 30, vendo y fue. Espero. ¿Suena los teléfonos? 33, 30 lo tiene Mariano. 33, 30. Exacto, 50 se le quiere poner también, ¿eh? 33, 30, vendo y fue. Vamos, Juancho, insista. 33, 30, vendo. Mariano. 34, 30, 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 30